Darles la bienvenida a todos esta noche a esta sesión informativa acerca de las maestrías de arte en Teología Pastoral y Sagradas Escrituras. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, mi nombre es Brenda Valegas. Yo soy Recruitment Counselor aquí en el Centro UST Max. Somos un micro campus de la Universidad de Santo Tomás ubicados en el centro de Conroe. Nosotros representamos a la Universidad de St. Thomas en esta comunidad, en todo el condado y estamos aquí para una variedad de cosas. Nosotros ayudamos a promover todos los programas que la universidad ofrece en línea, los bachelor degrees que son las licenciaturas, una variedad de maestrías incluyendo las que van a escuchar hoy en día. Y también tenemos varios associate degrees que son programas de dos años y certificaciones también, que todas son disponibles para completar 100% por internet en línea. Y también ofrecemos una variedad de otras cosas. Tenemos cursos de educación continua. Ahorita en octubre vamos a empezar un curso de computación y otro curso de escritura con un poeta conocido aquí localmente. Esos dos van a ser en inglés. Si están interesados, por favor visiten nuestra página de internet. Y pues otros eventos también. Tenemos una tipo galería de arte que vamos a empezar aquí en nuestro centro. Tenemos un evento el 7 de octubre. También este es un espacio para estudiantes y para graduados de la universidad. Entonces, yo sé que algunos de ustedes no son del área de Conroe, pero si en algún momento están aquí, por favor vengan a visitarnos. Estamos en el mero centro en el corazón de Conroe. Y pues para entrar en materia, hoy para lo que han venido esta tarde, es para aprender acerca de las maestrías de arte en Sagradas Escrituras, que es un programa muy nuevo para la universidad y la de Teología Pastoral, que acaban de graduar el primer grupo dentro de esta maestría. Y aquí pueden ver la foto de todos los que se graduaron en mayo de Maestría de Artes en Teología Pastoral. Entonces, para compartir con ustedes esta tarde está con nosotros el señor José Vázquez. Él es el nuevo coordinador de programas dentro del Centro Semillero en la Universidad de St. Thomas. Y él nos va a compartir acerca de estos dos programas, de qué se trata. Y pues espero que pongan atención. Y cualquier pregunta que tengan puedan ponerles en el chat. Al final vamos a tener un momento para hacer preguntas. Y pues sí, estamos listos. Gracias, José. Gracias, Brenda. Un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Tomás, permítanme compartir la pantalla. Bueno, pues como buenos cristianos, como buenos católicos, iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es José Dionisio Vázquez. Soy el coordinador de programas y el tutor académico en el Centro Semillero. Y es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Nos ponemos de acuerdo en que si ustedes gustan dejar sus cámaras encendidas, para mí sería fantástico poder ver los rostros, algunos rostros conocidos, algunos por conocer. Y si tienen preguntas, como el tiempo es corto, si gustan irlas escribiendo en el chat o si gustan mandarme un correo electrónico, algunas de sus preguntas tal vez no tengamos el tiempo para contestarlas en este momento por ser corto el tiempo, pero tenlo por seguro que te las voy a contestar. El contenido de la presentación del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? En primera instancia, nuestro marco bíblico e identidad, las expectativas, qué es lo que nosotros esperamos de ustedes como estudiantes y también, ¿por qué no? ¿Qué es lo que ustedes pueden esperar de nosotros como Centro Semillero? La modalidad y el campo laboral. Vamos a hablar también de la colegiatura y costos, así también los requisitos y la solicitud de admisión. Esto es lo que a grandes rasgos estos cinco puntos es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Me encanta porque he estado con el doctor Salazar en varias de sus presentaciones y me encanta cómo él inicia siempre estas conversaciones con esta imagen. Y lo que yo pudiera pedirte, aunque no abras tu micrófono, pero sí en tu mente, que describieras esta imagen con una sola palabra. Si alguno, si alguna de ustedes quisiera compartirlo abriendo su micrófono, es bienvenido. Yo no tengo acceso al chat, pero sí puedo, sí puedo escuchar los de ustedes. ¿Se dejó de compartir? Aquí estoy. No sé, no sé, se dejó de compartir, pero ya estoy aquí de nuevo. No sé si alguno o alguna de ustedes quisiera compartirnos en una sola palabra, cómo pudieras describir esta imagen tomada de las Olimpiadas. No sé si están haciéndolo por el chat. Aquí estoy viendo los rostros, veo que los micrófonos están apagados la mayoría de los de ustedes, pero bueno. Esfuerzo, dicen. Esfuerzo. No sé por qué yo no escucho, Brenda. Sí, sí me escuchan bien. En el chat lo pusieron. Oh, en el chat. Ok, muy bien. Esfuerzo. ¿Qué otro? Llegando a la meta. Perfecto. ¿Cómo pudieras describir esta imagen en una sola palabra, dos, tres palabras? Tenemos a alguien más. Alguien más puede decir, por lo menos tener una meta, tener un un lugar hacia donde ir. Parte de mi reflexión al ver esta imagen es de que es muy importante tener una meta, una meta hacia donde nosotros podemos dirigir. No todos tenemos que llegar al mismo lugar o incluso al mismo tiempo, pero sí tener un una meta, un por qué continuar, un cómo puedo poner en desarrollo estos talentos y dones que Dios me ha dado. Y con esas palabras que algunos de ustedes dieron de esfuerzo, meta, este preparación, ejercicio, no sé, esfuerzo, pudiéramos continuar entonces hacia la siguiente. Bendito sea Dios. Ahí está. Hacia nuestro siguiente página. No sé por qué no me quiera funcionar bien la computadora, ni tampoco me quiso funcionar mi cámara. Hicimos pruebas antes de todo esto, pero bueno, bendito sea Dios. Estas ideas que podemos tener a la hora de ver estas imágenes, pudiéramos muy bien aplicarlas hacia hacia una meta que pudiéramos colocarnos cada uno de nosotros. ¿Por qué no lograr una maestría? ¿Por qué no lograr un estudio de posgrado? Y si esa fuera tu idea, si esa fuera tu meta, obviamente implicaría esfuerzo, obviamente implicaría preparación, obviamente necesitaríamos poner más de lo que nosotros estuviéramos poniendo ahorita en este momento. El marco bíblico, teológico del centro semillero está basado en Isaías cincuenta y cinco del diez al once. Meditaba yo en mi interior. Algunos por alguna humilía, algunos por algún algún retiro espiritual, hemos cambiado nuestro actuar o nuestras decisiones al enfrentar nuestra vida en la palabra de Dios. Meditaba yo un poco más. ¿Cuánto no más cambiaría mi vida si profesionalizo mi forma de acercarme a las sagradas escrituras? Es decir, si estudio de una manera seria y profunda la palabra de Dios, se cumpliría perfectamente lo que aquí en Isaías cincuenta y cinco diez nos anuncia. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecha germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Imagínate cómo puede transformarse no solamente la vida del estudiante, sino también el ministerio que realiza este estudiante al acercarse de una manera profunda y un estudio profundo de la palabra de Dios. Dios, esto se cumpliría de la mejor manera. Los frutos hacia el Señor serían grandiosos. Y esa es la posibilidad que nos da el Centro Semillero al ofrecernos estas dos maestrías. Antes de continuar, quisiera hablar un poco acerca de la Universidad de San Tomás. La Universidad de San Tomás fundada en 1947 y encargada a los padres basilianos, es decir, la congregación de San Basilio, sigue los principios pontificios, excorde eclesi. ¿Qué significa excorde eclesi? Significa que nosotros como universidad hemos sido acreditados, tenemos una cultura católica y tenemos un compromiso de enseñar de acuerdo a la iglesia católica y de acuerdo a lo que es el magisterio de la iglesia. No me van a dejar mentir, pero sí hay universidades que se denominan católicas, pero que de católicas tienen muy poco. No queremos entrar en controversia, pero lo que sí te aseguramos y lo que el doctor Salazar repite constantemente es que al entrar a estudiar en la Universidad de San Tomás, tu fe no solamente va a acrecentarse, sino vas a, a, tu, tu fe va a crecer profundamente. No te la vamos a robar, eso, eso sí podemos comprometernos en ello. El Centro Semillero, Centro Semillero for Hispanic Latino Teolo, no significa que vamos a estudiar una teología diferente, significa que vamos a tener la oportunidad de aprender teología en nuestro idioma, en español. Hacen la pregunta, o hay algunos que que hacen la pregunta, oye, ¿por qué Hispanic Latino Teology? Se supone, entonces, se podría suponer que una teología para los anglos y otra para los hispanos, y la respuesta es sencilla, la, la manera de, de acercarnos hacia nuestra fe, lo vamos a hacer a través de nuestro propio idioma. Esto es una gran bendición, sabiendo que estamos en los Estados Unidos, poder aprender nuestro, nuestra, nuestra fe, acrecentar nuestros conocimientos de nuestra fe, en nuestro propio idioma que hemos aprendido, nuestros países de nuestros países de orígenes. Esos, esos, esos fantásticos, es una, una bendición. Bendito, bendito sea alabados y alabado sea el Señor. Muy bien, el centro, el centro semillero tiene una visión de llegar, no solamente de un pregrado, continuar con un posgrado y llegar hacia un doctorado. Ahorita, actualmente, está establecido ya el posgrado, es decir, tenemos la maestría en teología pastoral y tenemos la maestría en sagradas escrituras, pero ya viene el próximo año un pregrado, es decir, se va a tener la oportunidad de estudiar un, un associate en, en teología, lo cual nos va preparando el camino ya para poder tomar un doctorado. Eso, eso es fantástico. También viene por ahí un bachelor, pero ese, ese todavía va a contar un poquito más de tiempo para llegar. Expectativas. ¿Qué puede, qué esperamos nosotros de ustedes como estudiantes? En primera instancia, crear el hábito, crear la disciplina, si no, si no la tengo, la disciplina en el ámbito espiritual y en el ámbito académico. Estudiar implica hacer tareas, implica hacer ensayos y la disciplina, es decir, el, el disciplinarme yo mismo me llevaría a poder cubrir estos, estas metas en las cuales yo me estoy comprometiendo. Priorizar también. Sabemos que nosotros como hispanos estamos involucrados en muchas cosas, pero tendríamos que poner lo más importante siempre en el lugar más importante y en el momento de los estudios, tal vez hacer un balance de lo que estamos haciendo y obviamente dedicar un tiempo para el estudio. Hacer de la lectura un hábito o adquirir el hábito de la lectura, puesto que para poder completar estos estudios hay, hay mucho material que leer. También determinar mi, mi situación económica, también tal vez determinar qué puedo comprar ahorita o qué no puedo comprar, porque el estudio de una u otra manera es una inversión y tendría yo que tomar esa decisión también acorde a estos, a lograr estas metas. Necesitaríamos una computadora y un, y un acceso a internet. Eso, esto sería indispensable. Esto es lo que nosotros esperamos de cada uno de ustedes, pero ustedes también pueden esperar de nosotros y, y menciono el objetivo que tenemos de una manera muy, muy personal. Nosotros nos comprometemos, esto es lo que tú puedes esperar de nosotros, que nosotros nos comprometamos contigo a capacitarte integralmente como un biblista teólogo, católico, que incluya una lectura, estudio, orante de la palabra de Dios. Proveerte métodos exegéticos y hermenéuticos. Son importantes para poder entender la verdadera intención de los escritos bíblicos, que junto con los idiomas bíblicos, los originales, lo que es el hebreo y lo que es el griego, se te permite a ti una reflexión contextualizada de la realidad pastoral, eso sí, con apego al magisterio y a la tradición de nuestra iglesia. Formarte como un teólogo con una praxis bíblica, teológica pastoral, que integren y encarnen el evangelio en la vida de la iglesia y la sociedad, con posibilidades de colaborar profesional o voluntariamente en los diversos ámbitos eclesiales o civiles. Esto es lo que tú pudieras esperar de nosotros a la hora de ingresar al centro semillero. Modalidad y campo laboral. Es cierto que a lo mejor en lo que yo voy avanzando ahorita puedan surgir algunas de sus preguntas y si tú quieres escribirlas en el chat, lo puedes hacer con toda confianza. Insisto en que voy a dejar mi correo electrónico para de una manera más personal, más personal poderte contestar tus preguntas, pero si hay alguna pregunta con toda confianza pueden interrumpirnos. Modalidad y campo laboral. ¿Cómo podemos estudiar nosotros? Lo puedes hacer completamente en línea y lo puedes hacer de una manera presencial. Lo puedes hacer completamente en línea sin ir ninguna vez al campus, pero también lo puedes hacer a lo mejor de alguna manera híbrida, es decir, algunas ocasiones estar allí con nosotros y en otras ocasiones online. O de acuerdo como sea ofrecida cada una de estas clases. El campo laboral. Las personas egresadas del centro semillero tienen la posibilidad de entrar a trabajar en parroquias, ¿por qué no? Como como directores de de ministerio hispano, porque también los hay directores en la educación religiosa. A nivel diocesano puedes acceder a estas posiciones que se están abriendo en en nuestra arquidiócesis o en la en la diócesis en la que tú estuvieras estuviera más cercana a a a tu a tu campo donde tú estuvieras viviendo. En escuelas como maestros de religión, en instituciones católicas, en hospitales incluso, a lo mejor a quien está aquí en Houston no haya mucha capellanía, pero hay algunas otras diócesis y arquidiócesis que que a los capellanes les piden que hayan cursado alguna alguna maestría, ya sea en teología, ya sea en divinidad, ya sea en sagradas escrituras. Y puedes también incursionar en catholicjobs.com, jobsforcatholic.com, y buscar esas posiciones que pudieran estar abiertas. Avanzando un poquito más, tenemos tres semestres, tres posibilidades en el año para que tú puedas estar estudiando. En verano, de junio a julio, en otoño, de agosto a noviembre, y en primavera, de enero a abril. Esas son las tres posibilidades en las cuales tú puedes estar estudiando en el Centro Semillero. Si pensaras en la titulación, hay un compañero que está estudiando conmigo que ya estaba pensando y organizando su titulación, y me llamaba la atención porque él tuvo la oportunidad de poder rivalidar algunas materias, y obviamente, este, estaba cursando algunas materias, dos, tres materias por semestre, entonces me llamaba la atención que él ya estaba pensando en su tiempo de titulación. Y sí, tú pudieras titularte, si tomas una sola clase por semestre, es decir, una en verano, una en otoño, una en primavera, en cuatro años estarías titulando. Si tomaras dos clases por semestre, en dos años estarías titulándote, y así también, si algún año pudieras ir avanzando, pudieras ir reduciendo el tiempo en en el cual pudieras titularte. Tenemos algunos alumnos ahorita, actualmente, que están tomando clase, cuatro clases por semestre, es decir, en un año ellos, ellos han determinado terminar, Dios les ayude, porque es un gran compromiso, pero ellos así lo han, así lo han tomado. Hay la oportunidad, si tú tuviste alguna, alguna oportunidad de tomar alguna maestría, ya sea en teología, ya sea en en un tema teológico, algunos, tenemos un estudiante que tuvo una maestría en divinidad, se pueden transferir algunos de estos cursos, sí, ya pudiera yo platicar directamente contigo, porque soy el que me encargo de hacer estos trámites, son dos dos clases de universidades externas, las cuales se pueden transferir, internamente se tiene la posibilidad de transferir tres créditos. Voy a hablar un poquito más adelante ahorita, ya en este momento. Tenemos entonces la maestría en teología pastoral, y este es el currículum, si tú, si tú desearas estudiar esta maestría. Tendrías la oportunidad de estudiar, es introducción a estudios teológicos, es decir, la base, los conceptos, aquellos conceptos básicos que necesitas para poder, este, ingresar a una maestría en este nivel, moral católica, evangelios, padres, los santos padres de la iglesia, teología y temas del antiguo testamento, misión de la iglesia, historia de la iglesia, fundamentos de la fe católica, María y piedad, Pablo y sus cartas, sacramentos en la vida parroquial, trinidad y encarnación. Y pone especial atención porque algunos, algunas materias, si tú alcanzas a ver, tienen algunos asteriscos. Significa que hay algo especial en estas materias. Hablemos ahora de maestría en sagradas escrituras. Esta maestría es prácticamente nueva, acabamos de arrancar con ella, acaba de empezar en verano. Algunos ya tuvimos la oportunidad de ingresar a ella en verano de este 2021, pero formalmente inició en otoño. Ahorita es alrededor de 30 estudiantes están ya cursando esta maestría en sagradas escrituras. Es un nivel de posgrado, maestría. Tenemos profesores, todos ellos, con un grado de doctor, especialistas en la materia que ellos enseñan, son locales, nacionales e internacionales. Tenemos algunos profesores en España, tenemos algunos profesores en la pontificia, allá en la Ciudad de México. Tenemos gran variedad, bendito sea Dios, de muy buenos profesores. El idioma es completamente en español. No tendrías problema entonces para hacer los ensayos, leer los títulos de los libros, etcétera. Online, sí puede ser online, no sería necesario que estuvieras en el campus, o si tú prefieres estar en alguna clase presencial, obviamente que abriéndose esta posibilidad, dominándose ya un poquito más lo que es esta enfermedad, este COVID-19, va a haber ya más clases presenciales. El requisito para la maestría en sagradas escrituras es básico tener una licenciatura y haberte graduado con un mínimo de GPA del 2.0. No hay cursos para requisitos, eso también es buena noticia. La titulación la logras al concluir los 12 cursos, es decir, no hay una tesis que entregar, no es necesario tener un número de seguro social, si lo tienes lo puedes proveer, si no, no hay ningún problema. Una carta de recomendación tampoco sería necesaria, hay algunas maestrías que requieren de un de una carta de recomendación, en nuestro en nuestro caso no sería necesario. Tendrías la oportunidad, si es tu caso, de poder tomar un curso anual externo, es decir, internacional. En este caso está abriéndose la posibilidad de tener el curso de evangelios en Israel. Bendito sea el Señor, imagínate tomar las clases de los evangelios sinópticos, de los evangelios y hechos, incluido el libro de los hechos, en las tierras donde se vio nacer, en las tierras donde nuestro Señor Jesucristo caminó y dictó esa misma doctrina, esa misma enseñanza. El currículum de la maestría en Sagradas Escrituras es hebreo bíblico y griego bíblico, porque como recordarás, el idioma original en el que fue escrito el Antiguo Testamento, y esa es la clase que yo estoy tomando ahorita, muy buena clase, hebreo bíblico, y el Nuevo Testamento escrito en griego. Entonces, estas dos materias nos darían la posibilidad de adentrarnos en el idioma original en el que fueron escritos. Métodos exegéticos y hermenéutica hispana. Para una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras es importante conocer los métodos exegéticos y la hermenéutica hispana. Y del número cinco en adelante, del número cinco al doce, notarás que profundizaremos de una manera intensa en cada uno de los bloques bíblicos, es decir, el Pentateuco con los cinco libros del Pentateuco, los libros históricos, profetas de Israel, profetas menores, profetas mayores, escritos poéticos y sapienciales, lo que es salmos, proverbios, sinópticos y hechos de los apóstoles, Pablo y sus cartas, epístolas católicas y literatura juánica. Y como te percatarás, aquí también hay algunos asteriscos, y ahora sí podemos hablar de ellos. Si tú decidieras estudiar la maestría en teología pastoral y luego desearas continuar tus estudios tomando la maestría en Sagradas Escrituras, tendrías la oportunidad de rivalidar a que esos tres créditos, ya sea de una a otra o de esta a la otra maestría. Y entonces, en lugar de cursar doce créditos, ya solamente te faltarían nueve, nueve materias. Esto es interesante, eso es, esa es la posibilidad que nos da el estudiar las dos maestrías, y con las dos maestrías tendrías la posibilidad de, de acceder a un doctorado. La pregunta, una pregunta, ¿cuándo puedo comenzar? Si tú deseas, este, iniciar desde el mismo día de hoy, pudiéramos empezar tus trámites para, para, este, iniciar. Aún hay cupo en las clases de, de otoño, aquellas que se conocen como el CTB, el Compass Track D, allí pudiéramos iniciar los estudios, es a mediados de octubre, donde todavía se puede, se pueden inscribir. Bueno, la colegiatura y costos, obviamente hay colegiatura, hay, hay costos que pagar, eh, tú sabes que la universidad en los Estados Unidos es, es, es cara, lo, lo tenemos, lo tenemos bien presente, pero los, los cursos por, el, el costo por curso es de mil doscientos veintiuno, un curso es tres horas crédito. Si tú dijeras, quiero estudiar tres, tres cursos en un año, el costo de, de, que tendrías que cubrir en un año sería de tres mil seiscientos sesenta y tres dólares. El total de la maestría por los doce cursos sería de catorce mil seiscientos cincuenta y dos. Y, y tómalo con toda confianza en el sentido de que esto es una inversión, esta es una posibilidad en la cual siempre el estudio se llega a considerar una inversión, ya sea para nuestro propio desarrollo personal o en el desarrollo de un ministerio, o por qué no, acceder a tener la oportunidad de ejercer un, un trabajo, el ya sea en la arquidiócesis, diócesis, en la parroquia en la que tú estás cercana. ¿Hay planes de pago? Sí, estos se hacen directamente con la universidad. Algunos, algunos cursos, este, se pueden dividir en dos, en tres meses, y tú puedes hacer dos o tres pagos, ya dependiendo del plan de pagos que hagas con la universidad. ¿Hay ayuda financiera? Sí, pero esta es directamente con FAFSA, FAFSA. Este, si tú, si tú estás inscrito en dos cursos por semestre, puedes acceder a esta ayuda financiera que otorga el gobierno, que es un préstamo con muy bajo interés. Cuotas. Cada universidad tiene, aparte de las, de las, este, del costo de los cursos, algunas cuotas. Estas cuotas son por semestre, no, no por materia. Es decir, si tú tomas una materia o tomas cuatro materias, el mismo, la misma cuota estarías pagando por cada semestre. En primavera es un poquito más económico, como ves, es de cuarenta dólares y el activity fee es de veintisiete dólares. En primavera y en otoño es de doscientos cincuenta dólares y el activity fee es de sesenta dólares. La solicitud, y aquí le agradezco a, a Marisol, si quiere agregarla en el chat, la solicitud la puede, la, la vamos a tener ahí disponible. La solicitud de admisión la puedes llenar en cualquier momento y no hay costo por llenarla. Sabemos que hay algunas universidades que cobran por, por el, el llenado y la aceptación de la solicitud. En nuestro, en nuestro caso no hay costo. Si hay un requisito que tengas licenciatura, licenciatura, un bachelor o un equivalente en los Estados Unidos o en tu país para poder ingresar a lo que es la maestría en sagradas escrituras. Para lo que es la maestría en teología pastoral, podemos ver más adelante una excepción. Son pocas las excepciones, pero sí hay la posibilidad. Estudio dentro de los Estados Unidos. Tendrías que pedir el transcript a la universidad en la que hayas cursado, enviar esos transcripts. La universidad tendría que enviar esos transcripts directamente a maestría.stthom.edu y ahí nosotros los recibimos. Pedir esos transcripts a nivel universidad por correo también es posible y enviarlos a la University of St. Thomas Department of Theology en atención al doctor Gerardo Salazar y ahí tenemos la dirección en el 3800 en Montrose Boulevard, Houston, Texas 77006. Si tú tuvieras estudios, si tú hayas logrado alguna, alguna carrera universitaria fuera de los Estados Unidos, habrías que convalidar los estudios a través de alguna agencia. Nosotros recomendamos Spantran. Esta es la dirección www.evaluaciondeestudios.com. Tú les mandas un correo electrónico, lo puedes hacer también en español. Accesas por allí la copia de tu título y la copia de tu cardex y ellos se ponen en contacto contigo para iniciar esta convalidación. Ocupa sí el título universitario y un cardex, es decir, tus calificaciones y el costo que ellos que ellos tienen es alrededor de 250 dólares. El llenado de la solicitud la puedes llenar ahora mismo, la puedes llenar después. Podemos conversar si tú tuvieras alguna duda, ya más personalmente. No hay costo como lo habíamos platicado. Puedes dejar pendiente tus trascres oficiales, ya sea de aquí de Estados Unidos o el reporte equivalencia fuera de Estados Unidos, pero la solicitud la puedes llenar en cualquier momento. Casi para terminar, aquí tenemos una copia de lo que es la solicitud. No son datos nada extraños, son tus datos personales, es el tiempo en el que te gustaría empezar a estudiar, tu estado civil, tu fecha de nacimiento, son tus datos personales, los estudios que hayas cursado, si es tu caso, una licenciatura. Y tal vez aquí es donde ya me va dando la oportunidad también de hablar casos en los cuales se puede acceder a la maestría sin haber recibido un título. Hay algunos diáconos permanentes que han terminado sus estudios en el diaconado permanente, pero que no reciben un título. Ellos pueden acceder a través de una evaluación que se hace aparte, ellos pueden, ellos pudieran acceder a esta, a esta, a esta maestría en teología pastoral. Si hubiera por aquí alguna religiosa, también las religiosas se ha hecho esta excepción. Ellas muchas veces tienen estudios altos en lo que es este materia de fe, estudios a nivel universitario, aunque no reciben algún título, pero ellos también pueden acceder a la maestría en teología pastoral. Son casos que se evalúan por separado cada uno de ellos, pero que al final algunos tenemos ya estudiando en esta, en esta modalidad. El título que reciben es obviamente el mismo. Hay sacerdotes que en su seminario no recibieron ningún título académico, ningún título universitario, pero también están tomando esta posibilidad de tomar maestría en teología pastoral. Hay incluso laicos que, que estudiaron en su país de origen, no se titularon, pero sí cursaron los cinco años de, de la universidad. Son casos, cada caso es evaluado y se determina si es posible recibir, admitirlo en maestría en teología pastoral. Preguntas más frecuentes, ¿cuánto será el costo de los libros? Es un costo alrededor de entre 100 a 200 dólares. No son libros muy caros, pero ya cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ir creando nuestra biblioteca personal. ¿Es el mismo título para estudiantes online? Exactamente el mismo. ¿Cuándo se abrirá otro grupo? En el veinte, veintidós, en el año, en el próximo año, aunque hay la oportunidad de entrar a estudiar desde, desde este curso de verano que se, que se acaba de abrir apenas hace un mes. ¿Se puede entrar con una carrera técnica? Lamentablemente no, pero ya viene el asociado y este es el que nos pudiera dar la oportunidad de, de acceder ya a los estudios de posgrado. ¿Puedo aplicar para ayuda, para ayuda financiera? Sí, esto es si estás inscrito en dos clases, es lo que te pide FAFSA y puedes iniciar ese trámite y y logras este apoyo económico que da el el gobierno. Es un préstamo con bajos, con muy bajos intereses. ¿Puedo estudiar un doctorado? Sí, al cursar las dos maestrías o al rivalidar alguna de tus maestrías que tú ya tengas en otro lugar y cursando una de nuestras maestrías. Si, si se evalúa que tú tienes la posibilidad, claro que puedes acceder al doctorado. ¿En qué idioma estará impreso el título? El título estará impreso en inglés. ¿Se abrirá el doctorado en teología bíblica en español? Sí, ya el próximo año ya se estará dando los pasos más cercanos, abrir esta posibilidad. ¿Abrirán un asociado universitario con solo high school? Es el que viene ya el próximo año, a mediados del próximo año ya tendríamos la oportunidad. Muy bien, con eso concluyo la presentación. Un gusto y un placer haber estado aquí con ustedes. Les pido una disculpa que mi computadora y mi y mi cámara me hayan estado jugando mal al al inicio, pero si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, con toda confianza pueden abrir los micrófonos. No alcanzo a ver el chat. Ahorita voy a dejar de compartir la pantalla para ver si hay alguna pregunta, pero si hay alguna pregunta ahorita, con toda confianza pueden abrir sus micrófonos. No sé si en el chat haya habido alguna pregunta. ¿Cuál sería el horario regular para las clases? Generalmente son entre siete y diez de la noche. Algunas son de siete a nueve en hora del centro. Algunas son de siete a diez, ya dependiendo de la materia a cursar y del y del currículum que tenga cada una de las clases, pero generalmente son en la tarde de siete, vamos a decir, a diez de la noche. ¿Cuáles días de la semana y a qué hora? ¿Cuáles días? Cada clase tiene un no tiene un día específico, es decir, se puede dar el lunes, martes, miércoles, este jueves o viernes. Hay algunas clases que se dan entre semana, en fin de semana, perdón, que son este compresos, que es tres fines de semanas consecutivos y entonces implica iniciar un viernes, continuar un regresar a casa, continuar en sábado y concluir en un en el domingo, pero no son todas las clases y y no sé si sea si sea así en todas, en cada una de ellas, pero generalmente es entre semana y es de siete a diez de la noche. Incluyendo las clases que son online, este son de siete a diez de la noche. Son de siete a diez de la noche, Diácono, así es. Bueno, digo de siete a diez de la noche porque es el rango, pero algunas, algunas, por ejemplo, yo estoy tomando ahorita el reo bíblico, empezamos a las siete y termina a las nueve. Hay algunos que terminan un poco antes, dependiendo de la de la cantidad, de la frecuencia y de lo que haya determinado el profesor. También tenemos algunas clases asincrónicas, algunas son sincrónicas que están a la misma hora, pero ya se está añadiendo el formato asincrónico, que es a la hora que usted pueda ver los videos, puede entrar y verlos. Esas clases de las cuales nos habla Marisol, muchas gracias, son asincrónicas, es decir, no tienes que estar en un en un tiempo específico, el profesor graba la clase, puede ser que la grabe de siete a nueve, pero tú no tienes la obligación de estar en esta en esa clase, si es la modalidad asincrónica y tú la puedes ver en el tiempo en que en el cual tú tú tengas la oportunidad. Si hay la la si si es la modalidad sincrónica y ahí sí tienes que estar, ahí sí tendrías que estar este como parte del requisito de la de cada clase. Gracias. Gracias. Ya, así es, Diácono. Gracias también a ti, Juan Muñiz. Una pregunta. Adelante. Marisela, ¿cómo estás? Sí, hola. ¿Qué recomendaciones tendría para, por decir mi caso, yo me identifico más en la terminología de fe en español, porque pues siempre he crecido en la iglesia y todo, todo en español, pero en relación a como hacer ensayos o escritura, puedo escribir en español, pero mis acentos, todo eso está, no un nivel tan avanzado. ¿Qué recomendaciones tendría? Marisol, nos sorprende, y te lo digo con, lo ha repetido varias veces el doctor Salazar, nos sorprende que casi la mitad del alumnado que tenemos han tomado o tienen la misma situación que tú, es decir, han terminado sus estudios incluso aquí en los Estados Unidos, el idioma que la mejor para escribir, el mejor para ellos es en inglés, pero son varios, como tú, que nos preguntan de si tengo la posibilidad de estudiar mi fe en español y escribir las tareas en inglés. La respuesta es sí, sí es posible, si acaso algún, algún, alguno que otro profesor, este, tendríamos que hablar directamente con él, pero sí, sí tienes la posibilidad de hacer tus ensayos en inglés y, y te soy sincero, algunos, algunos que tienen la misma realidad que, que nos presentas a la hora de estar leyendo, a la hora de estar escuchando, su, su español ha mejorado mucho y han, y han realizado sus tareas ya en español. La facilidad que tienen ahora las computadoras de que te corrigen la ortografía, eso es fantástico, este, pero, pero sí, si tú quisieras estudiar en español y hacer tus tareas en inglés, sí hay la posibilidad, aunque obviamente tendríamos que hablar con cada profesor, este, pero la mayoría de ellos, ¿verdad, Marisol? Eh, pueden recibir las tareas en, en inglés y, y es una bendición que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de aprender su fe aún más en español. Gracias. Gracias, Marisela, a ti. Si nadie más tiene otra pregunta, voy a continuar ya con nuestra conclusión. Bueno, pues, para agradecer entonces a José y a Marisol por compartir con nosotros toda esta información muy valiosa. La verdad que yo estuve estudiando la maestría de artes en Pastoral Studies, en el seminario. Ahorita la puse en pausa, pero cuando supe de esta maestría que empezó en español, dije yo, wow, qué gran oportunidad, porque igual, como dijo Marisela, yo también, toda mi fe, toda la vida en la iglesia, o sea, siempre ha sido en español, rezar en español, ir a mis en español, entonces fue algo que me llamó mucho la atención. Y cuando yo empecé a estudiar teología en inglés, era como que medio culture shock, un montón de palabras que no conocía, que no podía pronunciar, pero digamos, pero bueno, no, de verdad que es una muy buena oportunidad y qué bendición poder tener esto tan cerca de nosotros. Para compartir un poquito acerca de la página de internet, si ustedes quieren seguir buscando más información acerca del Centro Semillero, esta es la página de internet que ellos tienen, es centrosemillero.com. Y pues compartieron la aplicación, entonces no creo que aplicaría este proceso que es para hacer la aplicación en línea, pero igual, como dijo, si tienen preguntas, pueden ir a maestría.sttom.edu para hacerles las consultas directamente a nuestros compañeros del Centro Semillero, pero también aquí en la parte de abajo pueden ver nuestra información de contacto localmente de UST Max, igual con gusto yo los puedo conectar con el equipo del Centro Semillero. Aquí también en la página de internet de ellos pueden aprender un poquito más acerca de los diferentes cursos que ellos tienen. El señor José también puso su correo electrónico en el chat. Y pues antes de terminar, quería hacer unos comerciales acerca de actividades que nosotros tenemos próximamente aquí en Conroe. Gracias a Dios estamos a punto de cumplir nuestro primer año aquí. El 20 de octubre vamos a celebrar nuestro primer aniversario. La próxima semana vamos a tener una plática por parte de un profesor, el Dr. George Harn, va a venir de la universidad. Esa va a ser de modo presencial, pero también está la opción por Zoom. Va a ser en inglés, pero va a ser un tema muy interesante, así que si están interesados, visiten nuestra página de internet y ahí podrán también encontrar la información acerca de estos otros eventos que tenemos. En octubre, pues vamos a empezar la clase de computación, es presencial. Y también el curso de Creative Writing. Estos dos van a ser en inglés, pero pues sí, si saben de alguien que le gusta escribir, ahí nos mandan a esas personitas. Pero bueno, también pues a invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y ahí van a también estar al tanto de todo lo que nosotros hacemos. Y finalmente solo agradecerles a todos por acompañarnos en esta tarde. Igual si tenían otra pregunta que no llegamos a contestar el día de hoy, se les ocurre más tarde, con mucha confianza contáctenos y pues aquí estamos a la orden para lo que necesiten. Una vez más, muchísimas gracias a todos y especialmente al señor José por compartir el día de hoy con nosotros. Gracias, Brenda.